El Partido Liberal Colombiano aceptó la impunación de las elecciones de los directorios municipales y departamental en el departamento de Arauca debido a la denuncia instaurada por fraude y donde utilizaron cédulas de pacientes del Hospital de Saravena. El día de hoy fue dada a conocer por la Dirección Nacional el autoadmisorio de una queja que se interpuso ante el Tribunal de Ética del Partido por las presuntas irregularidades que ustedes, los medios de comunicación, dieron a conocer a la población araucana donde finalmente se habla de que se utilizaron cédulas de pacientes de un hospital del departamento de Arauca por la señora Claudia Montes para favorecer a unas listas en las pasadas elecciones internas del Partido Liberal. Finalmente se interpusieron algunas quejas en la Dirección Nacional y pues hoy el doctor Rodrigo Llano y Luz Estela Cuenza nos dan a conocer el autoadmisorio que nos permite estar un poco tranquilos porque ya va a iniciar el proceso de investigación y sanción de las personas implicadas en este presunto fraude electoral. El diputado del Partido Liberal en Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que el Tribunal de Ética del Partido Liberal dará un fallo en los próximos días. Bueno, yo creería que el Tribunal de Ética del Partido es bastante rápido, más porque la está impulsando el veedor nacional del Partido Liberal, el doctor Rodrigo Llano y Sasa. Creemos que en el transcurso de 15 o 20 días ya podremos conocer un fallo que anule finalmente la elección de esos directorios pero también un fallo disciplinario en contra de cada una de las personas que están inmersas en este presunto fraude electoral. El líder político dijo que el Partido Liberal colombiano tendrá que llamar nuevamente a unas elecciones internas. Sí, totalmente. La dirección nacional tiene que llamar a elecciones internas o finalmente que se haga un consenso entre la clase dirigente y las bases del Partido Liberal pero que sea un consenso que conlleve a que el Partido Liberal esté en total armonía. La señora Claudia Montes Mendoza renunció a la representación de mujeres ante el Partido Liberal colombiano. Bueno, por conocimiento de la dirección nacional ella renunció al hospital en el cual trabajaba también renunció al partido y a su dignidad que ostentaba como representante de las mujeres en el departamento de Arauca. He tenido conocimiento por miembros de la dirección nacional que ella presentó su carta de renuncia irrevocable pues esto demostraría más el grado de responsabilidad de lo que ocurrió con este presunto fraude electoral. Al parecer se presentarán nuevas elecciones en los directorios municipales y departamentales del Partido Liberal colombiano en Arauca si no se llega a ningún acuerdo.